Estamos de vuelta con el último bloque de su programa favorito denominado La Capital de los Sirios Así es profe, siempre acompañados de Rolandino y PTV Porque Rolandino y PTV obviamente que tiene la nueva forma de ver televisión Más de 8.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más Contenido de odemas, 18.000 películas y 3.000 series, 21.000 dice el profe ya Sí, 21 Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone Smartphone, Tablet, PC, Xbox, PC4 y todas las artilugios que le siguen Soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan la Capital de los Sirios Tendrán un descuento al contratar el servicio Para más información o consultas comuníquense directamente al whatsapp de Rolandino más 569-7869-0812 Más 569-7869-0812 O visiten su Instagram Rolandino TV En la página de Instagram, profesor Así que recuerden muchachos Rolandino y PTV tiene la nueva forma de ver televisión Éjale, grande Roland Buenos programas ahí, profe Sí, sí, ahí usted pudo haber visto en directo la gran goleada de Colo Golo 5-0 al Betis Y todo porque no estaba Claudio Oroao ¿Al Betis azul? Claro Sí Bueno, la media paliza que le dio en el sauzolito al Colo 5-0 ¿Qué pasó ahí, Pellegrini? La Premier League chilena para que vean qué importante Pellegrini no era tan chévere Sí, es que Pellegrini llegó acá y se acordó de la U cuando la mandó al descenso A lo mejor lo están cagando con las pensiones, la Cubrum También, por verdad que estará el rostro de Cubrum Sí, puede ser Oye, profe Cuénteme Yo en este último bloque, bueno, damos recomendaciones y todo eso Y también queríamos recordar que tuvimos, y ya pasó hace rato, Halloween No sé si su fiesta de Halloween fue grata, lo pasó bien Estuvo ahí ese fin de semana mamboceando Sí, yo estuve ahí en el lago Rapel, sé que lo pasé increíble Buena Oiga, pero hay gente que se queda en casita esos días Ya sea viendo películas o también jugando videojuegos Sí, pero hay gente que le gusta el terror todo el año Exactamente, que le gusta el terror todo el año Y acá nosotros, diga a usted, profe Es que en este momento les traemos los 13 juegos de terror Que están basados en hechos reales Así que cágate Filomena Porque no hay nada más terrorífico Que cuando dice basado en hechos reales Y tú decís, chuta, si esto le puede haber pasado a una persona Ay, ay, ay Exactamente, porque no solamente las películas se basan en hechos reales Sino que también los videojuegos Sí, pues Y aquí, qué mejor quedó en Station para poder explicarnos bien a profundidad todo esto Porque mira, debo reconocer que yo siempre tuve una consola que era la Atari 800 XL Y de ahí, mi hermana chica tuvo el Creation que era como la copia burda del Nintendo Y de ahí yo pasé a descargar algunos mames y algunos juegos del Super Nintendo en el computador O sea, de juego, cacho bastante poco Así que ahora subieron, me compré la Play 3 Mira, la Play 3 fue Y hay que empezar a jugar Gran consola Sí, 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 hasta el momento impecable Exactamente Así que eso, muchachos Damos pie para comentarles esta nota Porque acá tenemos los 13 juegos de terror que están basados en hechos reales Algunos yo creo que ni siquiera saben que están basados en hechos reales Claro Dice, hay un puñado de videojuegos de miedo que han inspirado basados en mitos e historias reales de nuestro mundo Dice, acá les voy a mostrar algunos Partimos, por ejemplo, con el Fatal Frame, Project Zero y la mansión Himuro ¿Lo conocí? Exactamente Por supuesto, profe Del año 2002 De Tecmo Mire, estos juegos Fatal Frame aparecieron primeramente en PlayStation 2 y también la primera Xbox Tecmo, me suena en la empresa desarrolladora Tecmo ¿Hacía juegos de carrera me parece o no? No, hacía juegos así como Beaten Up Ah, ya De pelea No sé si conoces un juego que se llama Combatibles No, no lo cachas No, es un juego antiguo Pero bueno Mire, dice, Fatal Frame, también conocido como Project Zero, fue el primer juego de la serie de culto que se lanzó originalmente en PlayStation 2 Esta entrega de terror y supervivencia nos ponía a los mandos de Miku Hatsanaki Una joven que acudía a una mansión en busca de su hermano que había desaparecido El escenario en el que transcurre el juego en realidad es una recreación de la llamada Mansión Himuro que existe en Japón Oiga, bastante bueno este juego, es bastante lúgure Sobre todo la primera y segunda entrega Yo he jugado más o menos las cuatro que hay porque la última apareció para Wii Ahora está remasterizada y todo eso Pero les recomiendo la una y la dos específicamente En esta mansión, dice, situada en las afueras de Tokio, en la que también transcurre el segundo juego de la saga Ocurrió uno de los mayores asesinatos en masa de la historia reciente en Japón Según se cuenta, la familia que allí vivía realizó una ceremonia conocida como el ritual de estrangulamiento Con la intención de expulsar el mal karma dentro de la tierra Algo debió salir mal en este asunto porque el patriarca terminó asesinando brutalmente al resto de la familia Y después se suicidó Dicen que sus fantasías ahora rondan la mansión tratando de realizar el ritual una y otra vez sin éxito ¿Y el juego se trata de eso? No básicamente, el primero es que cuando va a buscar hermanos Ella encuentra una cámara oscura y la cámara oscura va captando las almas que están en esa mansión como tal Ah ya No se trata del asesinato como tal, pero sí las almas que andan rondando ¿Y es muy de terror? Que no lo ha jugado y que no a lo mejor ha experimentado juegos de terror, sí, le va a dar miedo Pero para esta altura un jugador más experimentado, la verdad es que no En una escala del 1 al 10 A esta altura, en su momento, un 8 Pero si lo vuelvo a rejugar a esta altura, le doy un 6 Porque los gráficos como van cambiando y la verdad es que no envejecen muy bien No tienen la misma sensación que la primera vez Ya, ok Después tenemos a Masochicia y el asesino caníbal Albert Fletch Del año 2015, desarrollado por Old Blood Así es profe Dice Masochicia Nos narra como si fuese un cuento retorcido Una serie de alucinaciones sufridas por un joven que ve como crecerá Hasta convertirse irremediablemente en un psicópata violento El estudio encargado de la obra se basó para este juego en el asesino caníbal Albert Fletch Un hombre que nació en el siglo XIX y que se cobró alrededor de un centenar de víctimas Por medio de atroces y grotescos métodos Condenado a muerte en 1935 por sus actos Fitch sigue al día de hoy fascinando a los psicólogos criminalistas de todo el mundo Ay, ay, ay Este es un juego tipo... ¿Cómo decirlo? No sé si alguien ha jugado The Walking Dead Tiene como esa misma gráfica, esa misma sensación De la serie que apareció en Playstation 3 y Playstation 4 posteriormente Ah, ya, o sea, igual es potente No, y si está basado en alguien real O sea, considerarte que te vaya a convertir en un psicópata violento Y que de verdad lo hagas Wow, es potente ¿Qué clase de TEA tenía ese muchacho? Sí Luego tenemos Forbidden Siren El pueblo Chichibu y la masacre de Tsuyama Del 2004 de Sony Computer Entertainment Mire, este juego yo traté de jugarlo en su momento Pero no pude porque sí, la verdad me dio bastante miedito Uhuuu Dice el creador de Silent Hill, Keishiro Toyama Llevó el 2004 Playstation una obra de terror psicológico de culto Y olvidada a menudo por la historia Titulada Forbidden Siren De hecho es uno de los juegos más valorados Si uno lo tiene en copia física Así que todos los que tienen ese juego Guárdenlo ahí en su estantería Porque va a tener mucha profilia Dice, es la que jugamos con 10 supervivientes Recurriendo un pueblo abandonado en una montaña de Japón llamada Hanuda Toyama para crear este juego Se inspiró en varias leyendas japonesas y hechos históricos reales Sin ir más lejos, la propia montaña de Hanuda Se dice que está inspirada en el pueblo abandonado de Chichibu En la prefectura de Saitama Además, en Hanuda hay paralelismos directos Con la conocida masacre de Tsuyama Un evento que ocurrió en 1938 Cuando un joven Motsuo Toy de 21 años Masacró a un tercio del pueblo rural de Kamo Cerca de Tsuyama en Okayama Ahí hicieron 30 personas Incluida la abuela de Toy y él mismo Quien terminó suicidándose con una escopeta A lo ocurrido, vaina Se pidió 30 personas Exactamente Cuando estáis leyendo las 30 personas Yo dije, wow este loco A pura espada empezó a matar a la gente Y no, con escopeta El juego, yo lo jugué poco Porque la verdad que me dio un poquito de miedo Y lo dejé ahí en stand-by Y nunca más lo volví a jugar Porque empieza muy potente De personas que se pierden en ese pueblo Y el juego tiene una gráfica Para ese tiempo muy buena A mi juicio Y también es muy inquietante En los cambios, por ejemplo De gráficas que tienen Los cambios de sonido Los cambios de cámara Es muy a la película japonesa Con también El desespero del mismo protagonista ¿Es más terrorífico que Silent Hill? En cuanto a Jump Scare, sí Ya Es más, Jump Scare en ese sentido Silent Hill es un juego más psicológico ¿Cuál considerarías mejor tú? Silent Hill Silent Hill, obviamente Sin lugar a dudas Después tenemos a Chernobylite Y la catástrofe de Chernobyl Del 2019 The Farmer 51 Un juego bastante, bastante bueno Un juego que mal se llamó Indy Porque no apareció, digamos Dentro de la categoría AAA Pero muy recomendado Dice el impactante acontecimiento Vivido en la ciudad de Pripyat En 1986 Relacionado con la central nuclear de Chernobyl Es algo imborrable y espantoso Una herida que la naturaleza Y los humanos seguiremos sufriendo por siglos Aunque hay muchas obras que se han basado en esta catástrofe para crear sus escenarios o tramas Y en el mundo de los videojuegos tenemos como por ejemplo la saga Starker Hace algunos años salió al mercado el notable Chernobylite En Chernobylite los jugadores debemos explorar la zona de exclusión que cubre 30 kilómetros En todas las direcciones alrededor del reactor nuclear de Chernobyl En busca de nuestra esposa desaparecida Su propuesta de supervivencia survival horror Mezclada con la trama con toques de ciencia ficción y una ambientación poderosa Nos permite recordar de primera mano los horrores de Chernobyl Y por qué nunca más deben repetirse La verdad es que bastante, bastante recomendado Es como, no digamos Es una mezcla, profe Entre Silent Hill, Resident Evil Pero Con mezcla de gráficas nuevas Completamente recomendado Bueno Y a todo esto Recomendar también las series Chernobyl de HBO Que son apenas 5 capítulos Pero son geniales Oiga, sí Geniales a serie Sí, vale la pena Después tenemos Five Nights at Freddy's Y su parecido con Chucky Cheese's Del 2014 De Scott Cawton El desarrollador De verdad Hay mucha coincidencia con Five Nights at Freddy's Y el parecido a Chucky Cheese's Los monos de Chucky Cheese's Bueno, acá hay Chucky Cheese's O ya no hay No sé No sé si quebró la empresa Después de este juego Claro No, pero Tenía entendido que todavía quedaban algunos Chucky Cheese's en Santiago Ah, puede ser, sí Mire, dice El exitoso Five Nights at Freddy's Tiene una historia de origen que tal vez muchos no sepan El juego con animatrónicos se inspira en gran medida en los locales de la franquicia de comida rápida Chucky Cheese's Especializados en las pizzas Como ocurre en el FNAF Los restaurantes de Chucky Cheese's también tienen mascotas animatrónicas muy similares al oso Freddy Fazbear Y compañía cuyo cometido es merodear por la pizzería para asustar a los niños o animar el ambiente Lo que sé es que yo vi parte de este juego y sí es bastante terrorífico ¿Finales of Freddy? Sí No lo he jugado, pero vi parte del juego y ujú, sí, es bastante como potente, bastante lucro Sí, es bastante lucro Bueno, los primeros Ahora salió un Final's of Freddy's que se llama Security Breach Que es como, tienen como más trama y efectivamente ahí muestran más amplio lo que es el local de Final's of Freddy's y lo que son los animatrónicos y todo eso Dice, aunque Chucky Cheese's se ha declarado en bancarrota recientemente, en Estados Unidos es una cadena bastante conocida Ahora bien, a lo largo de los años, desde la creación del Final's of Freddy's Ha existido bastantes bulos y hay historias falsas que se dicen ocurrieron en los locales de Chucky Cheese's como los niños desaparecidos Realmente la franquicia no ha vivido sucesos espelizantes como en el juego Excepto por uno que no tiene relación con la obra de Scott Cammell y que es muy trágico Tiene que ver con un empleado llamado Nathan Dunlap, que fue despedido en los 90 de su puesto de trabajo en un local de Aurora, Texas Y que volvió para vengarse y asesinar a 4 trabajadores a punta de pistola Por eso fue condenado a la silla eléctrica Muy estadounidense Sí, muy estadounidense Exactamente Seguimos con otro juego que se llama Resident Evil Village, la Condesa Baddory y el Castillo Palais 2021 de Capcom Exactamente, la última entrega de Resident Evil, que se llama Resident Evil Village, que viene siendo el número 8 Yo este no lo he jugado mucho porque me falta todavía terminar el 7 Y está muy relacionado con el número 7 Ah ya Pero hablamos básicamente de la Condesa y el castillo que aparecen en el juego Dice, el octavo juego principal de la saga sobre el rol de Capcom Resident Evil Village Tiene varias inspiraciones en la vida real Por un lado, la temible Lady Dimitrescu Está basada en la Condesa Elizabeth Bathory Bathory La asesina más prolífica de todos los tiempos a la que se asocian cientos de víctimas entre 1590 y 1610 Nacida en Transilvania, esta noble llevaba a cabo torturas y asesinatos brutales de campesinos Con ayuda de 3 jóvenes y una supuesta bruja anciana Bueno, en el juego también la Lady Dimitrescu Dimitrescu Algo así Sí Aparece con 3 jóvenes Es muy similar Desde quemar, mutilar, morder e incluso beber sangre de los cuerpos Bathory hizo decenas de atrocidades hasta que finalmente fue arrestada y sentenciada a cadena perpetua dentro de su propio castillo Ah, para que mampo Estaba en Chile La leyenda de Bathory, de Elizabeth Bathory, es sumamente potente Porque lo que ella buscaba en el fondo era tratar de mantener la juventud eterna Y para eso tenía la bruja y tenía 3 como lacayos que tomaban a jóvenes de las villas, de los pueblos Las llevaban al castillo y ahí desaparecían Pero las torturas que narran los testigos cuando la capturan a Bathory Que también hay parte de mitología dentro de eso Porque era una mujer sola y por lo tanto tú cachai que en esa época una mujer sola Que podía subsistir bien era considerada como bruja O otras cosas, lo mismo le pasó a la Quintala Pero si esta loca mató y asesinó y mutiló a cientos Cientos, o sea, no hay una cuenta exacta Pero último reporte y estudio Se calcula que han sido más de 300 personas las que fueron mutiladas en apenas 20 años O sea, es brutal Y como la loca era de la nobleza Es por eso que el castigo que se le dio era quedar recluida en su castillo Porque la gente del pueblo, los pobladores, los villanos por así decirlo No tenían derechos, eran de su propiedad por así decirlo Era casi una esclavitud Porque ella era una señora feudal Por lo tanto podía disponer de las personas como quisiera Y de hecho lo hacía Entonces por eso que no fue ni condenada a muerte ni nada Sino que simplemente que fuera recluida dentro de su castillo Pero cuenta la leyenda también de que ella estando recluida dentro de su castillo Mandaba igual a buscar más víctimas Y hasta que murió De vieja O sea, impune Impune totalmente Sí, impune totalmente Pero el tema es ¿A quién le importan los villanos en esa época? Da lo mismo a la gente que vive en las villas Da lo mismo Exacto Ay, 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 cómo han cambiado las cosas Mire, dice Por otra parte, el escenario protagonista de Village El castillo de Dimitrescu Está basado en el castillo Pélez Un palacio real situado en Rumania Que fue construido en 1873 y 1914 Para el rey Carlos I Actualmente esta edificación es un museo Y se le considera uno de los monumentos más importantes de Europa del siglo XIX Si bien, y por fortuna, no han ocurrido acontecimientos paranormales ni terroríficos en sus estancias Ah, vamos Vamos con la siguiente que se llama Collat y el incidente Diallotopass Del 2015 de IMG Pro Mire, este juego yo el personal no lo he jugado Pero sí he recibido bastante buenas críticas Así que lo vamos a atrasar para ver si lo traemos en alguna próxima recomendación Ah, bueno Dice Collat Es un juego indie de terror y de exploración que está narrado en el popular actor Que está narrado por el popular actor Sean Penn Perdón Sean Ben Sean Ben Que fue Ned en el juego de trono Que Ned en el juego de trono El boss siempre termina muriendo ¿Sí? En toda la guay que actúa, muere Es terrible Oye, una cuestión ¿Podría explicarle a la gente qué significa un juego indie? Porque no es el cigarrillo largo No, es el pacific No es probablemente el mejor cigarrillo del mundo Como decía la propaganda, ¿no? Claro Han hecho muy buenos juegos O sea, parte con un juego indie para capitalizar Una cuestión así Que termina pegando el palo al gato Exactamente Bien, el título dice No esconde sus referencias Y es que la propuesta directamente se basa en el evento conocido como el incidente de Dayton Blast Dytelopass Una historia real acontecida en el norte de las montañas Ural Al este de Collatsky, Rusia Donde nueve estudiantes rusos fallecieron en inexplicables circunstancias La obra pretende que nosotros seamos quienes encontremos a los nueve universitarios que desaparecieron en el invierno de 1959 Oh, sí, conozco esta historia Sí Sí, conozco esta historia La vi en internet Sí, que viajaban con una profesora incluso Y es terrible brígida ¿Es brígida? Es terrible potente porque los locos desaparecen de repente y empiezan a parecer mutilados Y estaban con una profesora y de repente encuentran a una niña empapada en sangre desde un río Y estaba así como los locos la van a rescatar y cuando la encuentran cubierta de sangre como que se espantan, se van y después vuelven Y la rescatan y la loca está así como traumada y como que no habla Y el problema es que como no habla no tenía ni idea de qué pasaba Entonces después fueron los guardabosques de montaña a buscarla A buscar a todos los supuestos sobrevivientes Y no quedaba ninguno Y nunca se supo qué bien le pasó Oh, qué fuerte Dice la expedición original contó realmente con 10 integrantes Pero uno regresó antes de tiempo por problemas de salud Los otros, que estaban encabezados por el excursionista Igor Dyatlov Fueron hallados en una operación de rescate en las tropas Perdón, una operación de rescate En las semanas siguientes a su salida, todos muertos En sus tiendas había todavía ropa y sus cuerpos estaban desperdigados por la montaña Algunos fallecidos a causa de la hipotermia, desnudos Otros por traumatismos severos Lo más extraño es que había dos cuerpos a los que les faltaban los ojos A uno la lengua y ciertas prendas de ropa evidenciaban radioactividad Chucha, algo raro Sí, muy raro lo que tú Una teoría reciente sugiere que pudieron fallecer a causa de una avalancha de losas Pero no hay evidencias para determinar esto como algo completamente cierto No, porque quedaron desperdigados por el espacio Entonces, o sea, por el espacio, me refiero, por el terreno Que no coincide con una avalancha Una avalancha de losas significa que caen piedras, losas grandes desde la montaña Entonces podrían quedar mutilados Pero todos juntos, no tan desperdigados Y hasta el día de hoy no se sabe qué qué pasó con ellos Entonces, ahí está la idea y lo central del juego, creo yo Mire, vamos a atasar este juego porque se ve bastante interesante Otro juego Oiga, y por... Sí, se llama Outlast 2 y la sexta Johnstone del 2017 Exactamente Yo conozco Outlast, pero el 1 El 1, sí La verdad es que Outlast ha sido un juego bastante rompedor ¿En qué sentido? En que es un ejemplo de que cuando una empresa o un equipo que es indie Hace un juego interesante y bueno Ocurre lo que ocurrió con Red Barrels Que es la empresa que hace Outlast Oye, ¿ese fue el que jugaba en Ponte Negro? Sí, pero esa fue la primera parte Ola 1, sí Buenísimo el juego La segunda parte es aún más terrorífica Uy Dice la obra de horror psicológico Outlast 2 se ambienta en un oscuro pueblo en el que reside un culto fanático dirigido por el predicador cristiano Sullivan Knott, que viola a mujeres y luego las ejecuta cuando quedan embarazadas El cofundador de estudios Red Barrels, Philip Morin, confirmó en su momento que el juego tomó una fuerte inspiración en la llamada secta de Johnstone, dirigida por Jim Jones y formada por ciudadanos estadounidenses viviendo en Guyana Johnstone es el nombre informal que se le da al proyecto agrícola del Templo del Pueblo Una comunidad religiosa y apocalíptica que llegó a su fin en 1978 con un trágico suicidio en masa instado por su líder En este acto murieron 918 personas Entre ellas 304 niños Fue la mayor pérdida de vidas estadounidenses por un acto deliberado hasta el 11 de septiembre Mira, este loco tenía un culto en Estados Unidos y se fue a Guyana, compró un terreno grande porque tenían plata El loco secuestraba la vida de las personas completamente y mandó a casi mil personas a vivir con ellos a Guyana y se fueron para allá El gobierno de Guyana feliz porque iba a tener mil residentes más estadounidenses que iban a dejar platita Y el loco creó una secta ya así pero brutal en el cual era el líder supremo y hacía lo que quisiera Y de repente dice que venía un cometa y que todos tenían que subirse la cola al cometa y cometió suicidio en masa, se murieron todos Para una... veneno Y los locos tomaron el veneno, primero las mujeres, después los niños Y después se fueron sorteando entre ellos quien iba a ser el último en quedar vivo Y el último en quedar vivo se tenía que apuñalar ¿Apuñalar? ¿No alcanzar al veneno? O sea, no es que no alcanzara al veneno Sino que tenía que comprobar que todos estuvieran muertos y él tenía que apuñalarse después ¿Y este buon se suicidó de lo último? No, estuvo entre medio de las porque no fue sorteado así que estuvo entre medio o sea él se fue con toda la gente ah ya oye el rígido no fue bastante potente sí pues tenemos otro que se llama Little Hope y los juicios de brujas de Massachusetts Massachusetts de Massachusetts y yo creo que este va a ser el último profe podríamos dejarlo ya para la otra semana los que siguen porque creo que estamos en la hora así que vamos a dar una breve pincelada de Little Hope la verdad que es un juego también bastante interesante así que se invita a todos a atazarlo y verlo dice Little Hope y los juicios de la bruja de Massachusetts la serie antológica del terror narrativo de Supremasive Games Dark Pictures Anthology se inspira en ciertas leyendas urbanas y hechos aterradores para sus juegos en la entrega titulada como Little Hope por ejemplo la base del título son los conocidos juicios de las brujas ocurridos en Nueva Inglaterra Massachusetts en 1962 en este periodo de tiempo durante 6 meses hubo una misteria religiosa que llevó a cientos de hombres y mujeres a ser acusados de brujería más de 100 víctimas terminaron ahorcadas el juego nos lleva a vivir varios de estos juicios y ejecuciones con flashback de la época mientras saltamos entre la década de 1972 y el perdón sí 1962 y el año 1692 claro pero los juicios de Massachusetts fueron en 1662 entonces de ahí que se viene porque en 1662 no podían ya estaban muy modernos pero en 1662 sí que quedó la cagada bueno fue la gran época de la cacería de brujas ahí tenemos la bruja de Salem también que fueron en 1715 así que estos protestantes también se hacían con la suya sí oye ¿se acuerda el dato que dio el profe Iván Arenas en el programa nuevo que están haciendo ese según el profe Iván Arenas las brujas se empezaron a conocer en el tiempo de los egipcios entiendo sobre lo que contaba él porque se empezó a desarrollar el tema de la cerveza en ese tiempo como era tan artesanal la fabricación de la cerveza y lo empezaron a hacer principalmente mujeres ellas tenían que reunir los ingredientes para la cerveza que era la cebada el lúpulo y todas esas cuestiones que era la cerveza ya no había obviamente máquinas de fermentación como hay ahora entonces tenían que fermentarla con unas ollas grandes en los fondos y con eso tenían que obviamente revolver las ollas para que la cuestión no se quemara de ahí viene la olla grande el caldero la bruja primer elemento primer elemento también para que los ingredientes que tenían en sus bodegas en sus casas porque todo esto lo hacían escondidos del hombre no se los comieran los ratones ellas tenían gatos y que tenían digamos criaban gatos o siempre andaban con gatos para que pudieran proteger sus productos de los ratones y ahí tenemos el segundo elemento ya tenemos el segundo y como era tan mal visto que la mujer hiciera negocio trabajara o cualquier otra cosa en ese tiempo la mujer salía a vender su producto salía a vender la cerveza en ese tiempo y usaba unas túnicas con unas capuchas y eran principalmente de color negro y también obviamente de ahí tenemos el tercer elemento que es la capucha de la bruja la capa y la escoba era por los restos de de los ingredientes que iban quedando a raíz de que a pesar de que ellos tenían igual gato también habían de repente ratones o sobras de de los elementos que iban ocupando para hacer la cerveza y digamos que en ese tiempo la gente no era tan limpia que digamos entonces tener una escoba en la casa y era como wow que estáis haciendo exactamente entonces todo esto lo hacían de manera escondida y nos faltó el hueón que envidioso que las empezó a ver que le empezó a ir bien con el negocio y las tazó de brujas y ahí empezó digamos la histeria y se le empezó a catalogar a las mujeres que vestían estos ropajes o que tenían algo similar se le empezó a catalogar de brujas y de ahí vienen digamos los elementos como tal de lo que son o sea tenemos el caldero el gato la escoba y la capucha exactamente todo listo o sea por culpa de la cerveza hasta luego la mataron por culpa de la chela oye que buena frase para poder terminar el capítulo del día de hoy la sección sí pues así que eso pues estamos terminando ya el capítulo de hoy compartan con sus amigos con todo el mundo si les gusta el programa compártelo y si no les gusta compártelo con alguien que le caiga mal sí pero compártelo háganle una broma una pitanza así que eso pues muchachos agradecidos a la gente que nos sigue que nos tolera que nos aguanta y que se suscribe también a todos nuestros canales y que nos lleve ahí suscríbase en youtube suscríbase en youtube 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 en youtube está todo hermano jajaja eso así que eso muchachos un abrazo a todos y nos escuchamos en el próximo capítulo de la capital. Chao, 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 chao.